La noticia de que ha sido aprobado como auténtico un milagro debido a la intercesión del Papa Pablo VI, el Papa Montini. Y me ha llenado de una gran alegría porque creo que es un Papa al que la historia no le ha hecho todavía la debida justicia y eso lo está supliendo Dios, aceptando su mediación, su intercesión para crear, hacer Dios milagros. Creo que la historia no ha sido justa con Pablo VI y me parece que ha sido un gran Papa con una actuación decisiva, importantísima, desde luego para la Iglesia contemporánea. Pablo VI sucedió en el pontificado Juan XXIII, ya hoy San Juan XXIII y había sido hasta ese momento cuando fue elegido Papa arzobispo de Milán y anteriormente prosecretario de Estado con Pio XII. Un hombre sabio, un hombre realmente muy culto, muy inteligente, pero también un hombre muy bueno. Un hombre que, no cabe duda, tenía su naturaleza, su carácter, como todos, y que le costaba trabajo en determinados momentos tomar decisiones, pero que no dudó nunca cuando hubo que defender el dogma católico o la moral católica, como por ejemplo cuando publicó la encíclica Humanae Vitae. Un hombre de una vida intachable, aunque algunos quisieron manchar su memoria. Un hombre que se enfrentó, le tocó gobernar la Iglesia en uno de los momentos más difíciles de todo el siglo XX. Él, cuando es elegido Papa, se había celebrado ya la primera sesión del Concilio Vaticano II. Había sido convocada por Juan XXIII, pero él había muerto, Juan XXIII, apenas un año después de iniciado el Concilio. Él coge la Iglesia en un momento en que ya empezaba la convulsión. Después de aquella primera sesión, se veía claro que había una mayoría de obispos que querían reformas en la Iglesia, que quizá podían haber entrado en enfrentamiento con la historia anterior de la Iglesia. Y el Papa, Papa Pablo VI, con una gran delicadeza, pero también con firmeza, con mucha inteligencia, le hacía llegar a los representantes de esa mayoría, llamémosle así, progresista, conciliar, le hacía llegar sus mensajes. Si el documento que están ustedes preparando sale a la luz, yo no lo voy a firmar. Con lo cual, efectivamente, el Concilio puede aprobar y hacer público los documentos que quiera, pero si no están firmados por el Papa, no son válidos. Con lo cual, se va a un enfrentamiento abierto, público, a una ruptura. Esta actitud prudente, delicada, firme de Pablo VI, sirvió para que el Concilio Vaticano II se hiciera con unos documentos de consenso que fueron válidos y útiles para la inmensa mayoría de los católicos. Ahora bien, muy poco después de acabado el Concilio, había que aplicar esos documentos, pues había que aplicar la reforma que el Concilio quería y ahí ya se vieron inmediatamente los problemas. Fue el sínodo convocado para analizar los 25 años del Concilio el que dijo que el posconcilio se había llevado a la práctica con luces y sombras. Y el Papa Benedicto XVI habló de una aplicación del Concilio en determinados casos en un sentido de ruptura con la tradición y no en un sentido de continuidad, que es lo que tenía que haber sucedido. Pues bien, todo eso le tocó padecerlo, afrontarlo, sufrirlo, el Papa Pablo VI. Por eso creo que va a ser beatificado, si Dios quiere, debido a este milagro, pero creo que tendría que ser considerado un auténtico Papa mártir, aunque no derramara su sangre. Le tocó muy duro, fue un ejercicio, su pontificado, de llevar la cruz de Cristo por amor al Señor y por amor a la Iglesia. Quizá por eso en el año 72, en aquella famosa humilía, nada menos que en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio en Roma, él dijo que el humo del infierno se había infiltrado dentro de la Iglesia. Y añadió, ya la mayoría no confía en la Iglesia, confían en cualquier profeta, dijo, que les muestra un camino que no es verdadero, un camino hacia la felicidad. El Papa Pablo VI guió la Iglesia hasta su muerte en aquel verano del 78, cuando muere y es elegido enseguida Juan Pablo I, que duró un mes, y después Juan Pablo II, que afortunadamente pudo tomar las riendas de la Iglesia y pudo hacer frente a los problemas que había y conducir la Iglesia hasta el tercer milenio. Pablo VI nunca perdió la esperanza. No fue un Papa que se rindió. Fue un Papa que, en medio de las dificultades, se mantuvo unido al Señor, firme en la defensa del dogma y de la moral católicos, y fue un Papa que, a pesar de esas dificultades, confió siempre en que Dios nunca iba a abandonar a su Iglesia. Si bien, como he dicho, le tocó muy duro, fueron los años de las secularizaciones masivas, de sacerdotes, de religiosas, de religiosos, los años en que el secularismo entraba a saco, apoderándose de naciones hasta ese momento abrumadoramente católicas, los años en que comenzó el gran éxodo, por ejemplo en Latinoamérica, de católicos hacia las sectas o hacia la increencia, a pesar de eso, fue un Papa que se mantuvo firme, que confió, que tuvo esperanza en la fuerza de Dios, y que por eso ahora va a ser elevado a los altares. Él no sabía que, un poco después de su muerte, llegaría Juan Pablo II, pero Dios sí que lo sabía. Así que, bienvenido a esta noticia del milagro, gracias a la intercesión de Pablo VI, bienvenido porque nos ayuda a todos a valorar lo que debe de ser la aplicación auténtica del Concilio Vaticano II, tal como la quiso San Juan XXIII, tal como la quiso el futuro Beato Pablo VI, tal como la quiso el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto. Eso es lo que nos tiene que importar, y no perder nunca la esperanza en que Dios guía a su Iglesia, a pesar de las dificultades que en algún momento pueden existir. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.